Estamos convencidos que la cárcel no siempre es la mejor respuesta, por ello la Fiscalía ha buscado la reparación del daño en aquellos delitos en que esto es posible. Y lo menciono porque hace unos días la Fiscalía dio cuenta que en apego al principio de la justicia restaurativa se autorizó por tres años la suspensión condicional del proceso penal en contra de Jocelyn N. Luego de que el agente del Ministerio Público solicitó la reclasificación del delito de pornografía infantil por discriminación y la víctima aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa de la imputada. Como lo señala el sistema de justicia penal acusatorio, la Subprocuraduría de Procesos se apegó al principio de justicia restaurativa que permite que las partes involucradas logren un acuerdo reparatorio. Este acuerdo consiste en el otorgamiento de diversos bienes materiales, pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, dar una disculpa pública, así como no expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona. La youtuber deberá publicar un video cada mes en el que comparte el contenido de los cursos a los que asistirá, capacitarse en el tema de víctimas, así como donar 5% de sus ingresos a asociaciones o colectivas. En otro tema que se hizo viral, luego de la difusión de un video en el que se aprecia a un hombre agredir a una mujer en la vía pública, elementos de la policía de investigación aprendieron a Edgar Francisco N. Luego de que en mayo pasado se le vinculó a proceso por el delito de violencia familiar equiparada, se le ordenó presentarse a firma periódica y a realizar el pago de la reparación del daño, lo cual incumplió. Por esa razón se celebró audiencia de revisión de la suspensión condicional y ante la inasistencia del imputado se le consideró como sustraído de la acción de la justicia, por lo que se libró y cumplimentó orden de aprehensión a fin de reconducir al proceso.